Esta vez les enseñare a robar una tienda de ropa utilizando nada mas que una moto y bastante C4 Si, cosas que consigues en cualquier farmacia carajo Asi que una por aca y una por aculita Vamos, vamos, vamos carajo, Jeronimo Muy bien, perfecto, tranquilo, asi se entra, con accion, no? Asi que vamos a poner una pistola, asi que arriba las manos Relajen la dona, quiero mi dinero Y donde esta mi dinero carajo Y la dependiente, y la dependiente de la tienda carajo Muy bien, eh, eh, ahi esta mi dinero, ahi esta mi dinero Muy bien, pero como coños lo agarro carajo A ver, ah, 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 me quemo, me quemo Vaya, joder, ahora tengo que pelear con la policia carajo Quiero ver algo interesante, pero la verdad es que no veo Oh, 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 oh Lo siento, wow, pero que curvas es esa carajo Hola, mi nombre es Niga Y yo quiero tomarme una foto con usted No se, vamos a ver Vamos a ver Muy bien, creo que me puedo tomar una foto si me pongo asi Eh Eh Es porque soy negro, verdad Es porque soy negro, verdad No, 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 no vale la pena Si, mejor que se vaya Que se vaya Ni que estuviera tan bonita Además me gustan los hombres, carajo Para comprar un poco de ropa Oh, 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 un mimo, carajo Un mimo, carajo Vamos a ver, mimo, que tienes A ver, si Abajo le haces Pero que carajo estas haciendo Vive en una piña debajo del mar Oh, 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 carajo Que te pasa, que te pasa Vamos, vamos A ver, que paso gallina blanca Vamos, pega, pega Carajo, uff Muy bien, muy bien Hasta aquí te, hasta aquí te llegó la hora Vamos, pega Pega, uff No es nada, Rocky Muy bien Y me quedo con tu dinero, carajo Y agradece que llamaré a la ambulancia Para que te cure, carajo A ver, cual era Muy bien, esta vez no fue mi culpa, carajo Vamos, come on Vamos todos allá Vamos a la obra En una sola maniobra Arriba las manos, carajo Dame todo el dinero Vamos, eres negro, ¿no? Igual que mi amigo Igual que mi amigo Franklin Pero dame el dinero Vamos, vamos Que la policía viene Que la policía Carajo, pero como te tardas tanto Muy bien, muy bien Lo tengo que hacer todo yo Manualmente, carajo Ahora Los dependientes Que sinvergüenza Que no me quieren dar el dinero Ni porque es mi primera vez En robar algo, carajo Estúpido Sinvergüenza Dios Pero si este tipo Tiene músculos En los músculos Verga Arr Creo que me excita Sí, perfecto Es algo que se estira Lo tienes en las manos Y... ¿Soplas? Sí, sí, sí Soplas Soplas Y se hace más grande Más grande Más grande Ah, 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 ah Una mujer embarazada Una ballena a punto de parir Una ardilla con sobrepeso Carajo Ja, 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 ja ¿Qué? No me mires así Además, tú eres el que me lo pone muy difícil Ahora les enseñaré Cómo descarrilar un tren De las vías del tren Valga la redundancia Estilo película Hollywood Ahora bien Nos vamos aquí A nuestra posición estratégica Esperamos el tren Y no va a salir nada mal Ey, ey, moto Moto, moto Ja, ja, ja Pinche moto culera Bien, ahora sí Ahora sí Solo esperamos el tren Y a la cuenta de tres Y a la one Y a la two Y a las three Ahora Vamos, Michael Jerónimo Ah Pero ni siquiera se movió un poquito Ni siquiera se ha tambaleado, carajo No puede ser Si en las películas siempre funciona Verga Bien, hola ¿Cómo estás, señor? Usted está fumando Que no sabe que fumar es malo para la salud, carajo Ey, ey Si solo te quiero ayudar Sinvergüenza Ah, ah, ah Es más Agradeceme porque De todos modos Te hubieras morido Morido, carajo Ja, ja, ja Te hubieras morido de cáncer, carajo Dicen que los negros no nos gusta el riesgo No, pues bien Hoy cambiaré eso Vamos Y a la cuenta de tres Solo tenemos que agarrar impulso Y ser lo máximo, carajo Y el tres Dos Uno Uno Bien Bien Otro intento, negro Yo sé que puedes, negro Vamos Oh Yeah Yeah Vamos No, no, no Joder Bien Vestida, carajo Ja, ja, ja Señores, disculpen, disculpen Ah, ja, ja Se murieron Se murieron Hola, señor ¿Cómo estás? Tiene, no sé Un tiquilita o algo bueno No sé Algo como ¡Esto, carajo! Dame todo el dinero ¡Dámelo! ¡Dámelo! Así es Ja, ja, ja Apúrate No me quieras hacer enojar, carajo Muy bien, muy bien, muy bien ¿Qué estás viendo, carajo? La policía no Si se te ocurre llamar a la policía Te vuelo los sesos, carajo Pero ¿Cómo te tardas? Muy bien Gracias, gracias, compadre Has sido un buen niño Así que No te vamos a matar Pero lo que sí vamos a hacer es Que te vamos a destruir tu local ¡Ah! 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 Lo siento Lo siento No fue mi intención Mejor me voy de aquí Me voy de aquí ¡Ah! ¡Oh! Un perrito Un perrito Hola, perrito Hola, perrito ¿Quieres jugar a tener la pelota? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Oh! ¡No! Por favor, mimo Me rindo Dime qué coño es, carajo Y encima te ríes de mí ¡Tu puta madre! ¡Alto, alto, alto! Por favor Dejen like al video Si no, Fernan me va A extrangular Y a pegar también Así que Por favor Prométanme Que le darán like al video Y que se lo compartirán A sus amigos Muchas gracias ¡Ah! 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 ¡Ah!